Como podemos ver, el jefe de Sergio le quita dinero a sus empleados por dejarlos trabajar sin papeles. Además, abusa sexualmente de sus empleadas bajo la amenaza de deportarlas si dicen algo. Sergio, te ríjate. Estamos aquí para ayudarte. Sabemos que has sido víctima de abuso laboral. Escúchalo, por favor. Ayuda, no hay nada. Yo no te conozco, no sé quiénes son ustedes. Yo no quiero perder mi trabajo. Mi jefe es mío. Tengo muchos problemas con él. No quiero problemas. No te preocupes. Tranquilízate, Sergio. No te preocupes. No te preocupes porque yo me encargo. Nosotros sabemos todo lo que ha estado pasando aquí. Yo no sé nada de esto, ¿ok? Yo no sé nada. Tranquilízate, Sergio. Sabemos que el dueño de esta empresa desconoce todo lo que usted ha estado haciendo. Así como extorsión, como abuso laboral, imposible, violación. Ella ha sido víctima de abuso sexual. Como todos ellos. No tienes nada que decir. Todos ustedes van a perderse. Yo también. Yo no sé nada. Por favor, tranquilízate. ¿Quién es? My doctor, lo que te debería de importar a ti en estos momentos es que tenemos evidencias contundentes que te van a mandar a la cárcel. ¿Qué cárcel ni qué nada? ¿Quieres asustarme tú? Estás tan violento. No, no vengo a asustarte. Vengo a detenerte. Por favor, ponle a las esposas. Hasta que la policía venga, vas a estar detenido. Vamos, 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 tío. Pasa otra vez y vas a pagar todo lo que es así. Vamos, vamos. Práez, vengo hasta que venga la policía. Puntos ilegales. ¿Y ustedes qué tipo de policía subaban o qué? ¿Y tú? ¿Qué tipo de policía subaban o qué? ¿Qué tipo de policía subaban o qué?